Bueno señores, estamos aquí nuevamente En una entrega más de lo que es el gobierno podcast Y estamos en una entrevista Súper exclusiva Con un personaje ya conocido En la República Dominicana Tenemos aquí a la Tóxica, señores Un aplauso para la Tóxica Estamos acá sudando frío aquí Ni quiere hablar Hay tanto comentario en la red Tóxica, dime ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace venir por aquí nuevamente al espacio de Boca Chica? Todo bien, todo bien, gracias a Dios Me gusta venir aquí en verdad Porque De Santo Domingo ¿Cómo que? ¿De acá de San Andrés? ¿Tú eres de Boca Chica? ¡Mierda! ¿Tú naciste aquí en la República Dominicana? No, yo nací en Nueva York en Estados Unidos ¿Pero cuando vienes aquí te quedas por la zona de Boca Chica? ¿En el Cibado? ¿Cómo nace ¿Cómo nace Tóxica en el mundo del caráudio? ¿Cómo nace? Explícanos a favor Pero antes de ¿Cuál es tu nombre original? Mi nombre original es Alessandra ¿Alessandra? Alessandra, tu nombre es Alessandra Alessandra ¿Y te dicen Al? No, no ¿Te dicen la Tóxica? Entonces seguimos con la pregunta de Coñiz Ok, ¿Cómo nace la Tóxica? ¿Cómo nace en el mundo del caráudio acá? Cuéntanos Bueno, yo empecé hace más de 10 años Yo empecé en Estados Unidos Ok En mí a un proyecto uno de dos Después fui subiendo Subí a dos de 15 Muchacha Y después me he entregado de 18 Que es el proyecto que tengo en Nueva York Que se llama La Tóxica Oh ¿Qué es el proyecto de Irina de la Tóxica en Nueva York? ¿Cómo así? Sí Yo tengo una cachita No, no, no Esa es la hija de la Tóxica Esa es la hija de la Tóxica de aquí Del RD O sea que tú eres musicóloga allá en Nueva York Y también aquí Sí Dale con todo Tengo dos proyectos ¿Qué team allá en Estados Unidos tú perteneces? Bueno, yo pertenezco al team que se llama Team Presión El Team Presión, la gente de Titi La gente mía Titi Music allá Uno de los mejores allá en Estados Unidos Titi Music Titi Music, sí, señor El Team Presión allá en Estados Unidos Así mismo es Mira, ¿Y qué fue lo que te motivó A meterte en el mundo del caráudio? ¿Qué fue lo que te motivó a armar un proyecto Y venir? Porque yo creo que fue la primera mujer En tener un proyecto en Caráudio Y en Estados Unidos también Yo creo que tú eres la primera ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? ¿Hallano? Que tengo un proyecto Si me dijiste como 10 años Sí, yo tengo como 10 años Desde chiquito creciendo ¿Y qué edad tienes tú? Yo ¡Si se puede decir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una muchachita! Mira, es una camisa Ella tiene residencia Es una camisa Perdón Mira, tóxica Entonces ¿Qué fue lo que te motivó A meterte en la música? Es que yo siempre he estado Como en el medio de Al principio Hace como 15 años Yo estaba en un Car Club Que es como Carro Y corría mucho Y también tenía vehículos Con música Y ahí fue que yo empecé ¿Te fue gustando? Me fue gustando Me fue gustando Y ahí fue que fui subiendo Armé la Interior Luego subía Dos de 12 Dos de 15 Dos de 18 O sea que tú andabas Echando volantes Por todos lados Sí A mí me gustaba mucho Velocidad Bueno Y también creo que Bueno La segunda Pero la primera fue La orquídea Del team nazi Ok Que tuvo una 4 Y decidió chipar Luego la tóxica Ahora aquí En la República Dominicana Entiendo La primera mujer Que se ve en el medio Chipiando Aquí en la República Dominicana Que arma este proyecto Ya Ahora voy con la pregunta Fuerte ¿Qué te motivó Almar ese proyecto En la República Dominicana? ¿Qué fue lo que te Bueno Y en esa categoría? Bueno Antes de ese proyecto Yo tenía Dos de 15 Que me armó Alindo aquí Aquí en la República Dominicana Aquí, sí Ok Con Dos chucheros Y dos tablet drivers Andaba dando Fundazo Sí Entonces Después me cansé Y después Él me dijo Vamos a armar algo Y Galindo me dijo Vamos a armar algo Yo le dije Ok Yo quiero fibra Yo no quiero ya Más chuchero Porque Ella va a Fula Y ella es radióloga Del Pebla Negra Yo la vi tocando La Pebla Negra Oh ya 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 Yo cada vez que voy a Fula La veo a ella Con el radio De la Pebla Negra Dándole para allá Fuego con dos Sí Ahora bien ¿Por qué con Galindo Almas del proyecto Y no con otro interador Porque ya Él vi a armar Mi primer proyecto Y ya me quedé ahí Y tú dijiste Este es el que quiero Sí Ok Por ejemplo Galindo Tiene un interador Que tiene buenos números Sí Muy buenos números ¿No entiendes? Un muchacho que O sea Él va muy rápido Para la edad que tiene Yo digo que sí Muy rápido Va muy rápido Muy bueno Y esto chica ¿Por qué con Manavri El primer chipero? Bueno Háblame de eso Háblame de eso ¿Por qué? ¿Por qué con Manavri? ¿Por qué no? Porque hay 20.000 Hay 200 proyectos de fibra ¿Por qué con el mar? Yo chico con todo el mundo Con todo el que quiera Pero Yo le dije a Galindo Que quería chifiar con ellos Y Galindo me dijo Vamos para allá Y ahí fue Guau Mira Tóxica Hay una muchacha En la Romana Que está armando Una categoría De la misma tuya Sí, una doctora Y sin la doctora Y ella viene para ti Sí, que venga La muchacha que no hay Viene por usted Ella viene por ti Ella me lo dijo Mira, yo voy Yo estoy al mando de proyectos Me lo enseñó Y me dijo Epa Yo lo vi hace 15 días Yo lo vi Entonces, ¿qué tú opinas de eso? No, cuando ella está ready Tú estás open Tú estás open Como ella quiera Callejeros, cinco pasos Ya va, ya va, ya va Como fue Callejero Como ella quiera Muchacha O sea, que tú no tienes miedo No Ya hay mucho tiempo En eso Oye, lo que dice A fuego con todo Tóxica, ¿qué ha pasado Con Mácaras Bios Y la Análoga? Que yo veo que tú Has hecho varios retos Y esa gente No te da respuesta ¿Qué ha pasado Con ese caso? Por eso yo lo estoy Esperando a ellos ¿También? Claro, porque Ellos Eran los de arriba Entonces Si ya yo he Cogido así Vamos, yo quiero ir Ahora mismo Ay, papá El proyecto número uno Por el momento Hasta el momento En la categoría cuatro Y par de dieciocho Del país Por el momento Esta guagua Ya, la tosica Y dice que no tiene miedo Por nadie Y todavía está esperando A Mácaras Mácaras era La número uno Era Era Por esa La Análoga Pero me gustaría Pero eso todavía Porque la guagua Tiene un repertorio Muy grande La Análoga Entonces como esta guagua Ahora mismo está Número uno Sería bueno ver Ese chipeíto De esos dos vehículos Cuki, algo que yo quiero Presenciar Sobre el evento Que me hablaste De ella Háblame de ella El evento de las mujeres ¿Qué pasó con eso? Bueno Yo traje a las mujeres Vinieron Ellas vinieron Ellas vienen dos por ahí ¿Para acá hoy? Para acá Oh Entonces Yo quería hacerlo Este fin de semana Pero no sé Vamos a ver Oh, ya, ya Estamos en stand-by Pero me gustaría hacerlo Porque nosotros Siempre lo hacemos Nueva York Entiendo ahora Y aquí En la República Dominicana No se ha visto Todavía un evento De mujeres Somos muchas Musicólogas Allá en Sí En Estados Unidos Diferente categoría Y nos juntamos Y hacemos fiestas Ronda Ok Y puras mujeres Y nada Porque Aquí Aquí Nos estamos perdiendo Loco No, muchachos Quiero que muere Cuando un vieja De la noche Deben de hacer Esa vaina Aquí Copien Ey, atención Díceselo ahí A todos los musicólogos De por aquí ¿Qué es lo que seas allá? Dime ahí Bueno, allá Nosotros tenemos Ronda de mujeres Solo mujeres en el radio Y a chipiar todo el mundo Qué bacano Loco Yo incluso Le tiré a dos Musicólogas De aquí Para juntarnos Para hacerlo Ahora cuando vinieramos Porque es difícil Traerla todas juntas Ya Porque hay algunas Que trabajan Algunas que no pueden venir Sí Pero vinimos cuatro De United para acá Sí, llega una mañana No, Dios mío La valla Entonces Bueno, Pocky Como tú pides tu tenis Para que cojas tu visa Yo le invité Al espacio Hoy Le invité Para donde quiera Que yo vaya Por si encontramos Alguna Que sea Para romper también Vamos a darle Ahora mismo La bienvenida El Pumper El Pumper Andante Venga, venga, venga El instalador De la Tóxica Un aplauso Un aplauso Para Galito Music Salud Papá Galito Galito Estamos El niño mimado Tenemos aquí Una entrevista Con la Tóxica Para que la gente sepa Que él fue El instalador Él es el instalador De este proyecto Número uno En su categoría Por el momento La Tóxica Categoría cuatro De ese chispado Galito Cuéntame De los Chipeos futuros Con esa categoría Con ese proyecto ¿Qué es lo que? Que dime No, que tú Me entregas el chipeo Vamos a estar chipeando Con esa gola ¿Tú vas para la base el lunes? Voy para allá Y voy a parar una gola Que di que va Ahí Esa, esa, esa Esa Que va La nave Este jueves No están listos Ahí, ahí, ahí Lunes para la base Bueno, Galito Entonces dime ¿Cuál es la expectativa Que tú tienes para este gola? Open para allá A chipear Coge ahí Galito Galito no tiene miedo ¿Cómo fue que se inició Armar este proyecto En tu tío? Eh, primeramente Lo de gracias a ella Que fue la primera fibra Que yo tengo Sí, porque Ella me dio Ella fue que me dio Este camino Ahora mismo Tú sabes La fibra Porque yo Me conocí en el interior Ya va, ya va Dame un break Dame un break Me acabo de decir Que fue la primera Cua agua de fibra Que tu amas Gracias a ella Luego de esa Venga, venga Una vaina Vengo la miraña Sí, sí, pero Y yo vine Otra es 421 Y te voy a hablar Claro Tiene su aire Yo sé lo que hay Suelta por aquí No No, no ¿Qué? Chivato A chivatear No Tranquilo Tranquilo Muchachito Niño de papi Cómo Cómo Tú has sentido tan rápido Qué fue lo que te motivó A tú Porque mucha gente Ten duda Que dice Que tú todavía Utilizas el seteo De Luis Diabetico Etcétera Aclámame de eso Loco Verdad Anda Ando un seteo Ahí volando Que Él puede dar declaraciones Si soy yo Que arreglo O quién Pero tú puedes decir No El gago Y está suave Ey Y más me satirá Eso fue Tazo Es bueno que pasara eso Para que la gente Se den cuenta Que hay que arreglar Galindo Entonces ya La migraña Esa misma guapa La tóxica El seteo es tuyo Ya todo tuyo Eres tú solo Sin ayuda de nadie Sin ayuda Eh Bueno Yo tengo para decirte Por aquí Por esta época Te felicito Por tu carrera Como ven ascenso Los números tuyos Son muy buenos Muy buenos Te lo digo Porque yo veo Las estadísticas Hay muchas tardan Muchas luchas Si no Parte del éxito En el mundo del caraudio Se trata de la consistencia Y el sacrificio El sacrificio Y mucha gente No sabe La gente nada más ve Que tú vienes aquí Y toca Pero no ve detrás de cámara Claro que sí Y otra cosa Quiero decir A los nuevos talentos Que si hay alguien Que nos puede ayudar Que se den a ayudar Si Porque nadie nos está viendo Y esto es por el calor Tú vienes de la escuela El vienes de la escuela De José Misao Ya Tú sabías que tú estás Hasta el momento Galardonado Como Instalador del año Como instalador del año Él clasificó Clasificó Clasificate Para el renglón Instalador del año En conjunto Con los demás instaladores Con los números de este año En diferentes categorías Ha ido muy bien Ha ido muy bien Tiene la 3 de 15 Creo que la 4 de 15 ¿No? Tengo la 2 de 15 Una 2 de 15 Buena que ha ganado Bueno esa 2 de 15 Tiene que llevarla para allá La migraña Que recientemente Le ganó al Mago Uy En Rancho Genaro Aunque perdió allá En Romana No importa Está en la calle Se gana y se pierde Claro Galindo Pero otra cosa Que yo quiero que tú Le des un consejo también A los musicólogos La disciplina Que tú has tenido Para ese nuevo talento Que a veces Se llenan de ego Por un muchacho Que ha mantenido la humildad En el mundo del crowdio ¿Qué tú dices sobre eso? ¿Qué mensaje tú le das A ese nuevo talento? No siempre mantiene la humildad Porque eso es lo que hace En nombre de La humildad acá Sobre todo ¿Cuáles son los proyectos venideros En el team de Galindo Music? ¿Los? Los proyectos venideros En el team de Galindo Music ¿Cuáles son las Las expectativas que hay Proyectos Lo que viene al futuro Lo que viene al futuro Viene al futuro Una categoría grande ¿Cómo? No funciona el nombre Pero Viene una categoría grande ahí Y Viene en 2421 Bueno Tóxica dime Antes de finalizar Este podcast ¿Cuáles son las expectativas A futuro Con tu proyecto La Tóxica En la República Dominicana? Bueno Hace mucho ya Yo quería subir a 421 Pero me tienen ahí Agarra Sí, el año que viene Aguanta, aguanta Me tiene agarrar No quiere Después de aquí 421 ¿Cómo? El año por lo menos Después del año Que ella se llega ¿Tú me entiendes? Y después se hace 421 Pero viene con Marco Coloto O se va a quedar con ese No, con claro Marco Coloto Pero a mí ahora sí 418 Viene algo más El hombre viene rompiendo Y la muchachita viene ahí Ya tú sabes Mira, mira Disculpa ¿Tú sabías Kuki Que hoy es la Hoy es La guerra de mujeres? Mira, porque ¿Cómo se llama aquí la guagua? Sí, la chica mala Ajá ¿Y a Kika? La tóxica ¿Y a Kaka? ¿Eta? Una pregunta Antes de finalizar ¿Por qué el nombre de la tóxica? ¿Por qué tóxica? Porque yo soy tóxica ¿Tú eres tóxica? Sí, la verdad Muchacha Pero mucho Diablo A nivel Dios O sea que tu pareja Tiene que tener problemas Dice, anda aquí Pero mucho Diablo Bueno ¿En serio? ¿Es la verdad? 100% Muchacha Un cara de fuego Un cara de fuego Relajado ahí Ella le hace un honor a su Ella le hace un honor a su Oh, ya, ya Y que así soy Por eso es Bueno Ok Tóxica Antes de finalizar Un mensaje Para la mujer musicóloga De Estados Unidos Y aquí en la República Dominicana ¿Qué mensaje tú le mandas a esa mujer? Que se animen Que salen a la calle Y que tomen para hombres Nada más ¿Cómo? Bueno Bueno, señores Esto fue un podcast Al proyecto número uno del país Una mujer dueña De un proyecto como este Y la primera mujer Ser número uno En su categoría En la República Dominicana Ya tú sabes Esto fue el gobierno podcast Hasta aquí llegamos, señores Para nada Gracias, gracias, señorita Tóxica Gracias, gracias Gracias Transmitiendo en vivo Esto va a salir Este fin de semana Mañana Sí, señor Pasado mañana Pasado mañana, sábado Bueno, señores Esto es el gobierno podcast Este sábado Para que vean el contenido De lo que es La tóxica ¿Quién es la tóxica? ¿Cómo se creó la tóxica? Todo lo que usted quiere saber De la tóxica Véanlo en el gobierno podcast Por el canal de YouTube Del gobierno del musicólogo Cookie Power El gobierno Nos vemos para una próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye